Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Ministro, en primer lugar, quiero mandar de nuevo mi solidaridad a todas las víctimas, a sus familias, a sus seres queridos y también a todas las familias y seres queridos de las personas desaparecidas. Creo que ni siquiera podemos imaginar el terrible dolor que deben estar sintiendo en momentos como este. Mi recuerdo y mi cariño también para las personas que lo han perdido todo, su coche, su casa, su negocio y también mi agradecimiento de todo corazón a las vecinas y vecinos que se han echado a la calle armados únicamente con sus manos y con su fuerza de voluntad de ayudar al otro. A todos los voluntarios y voluntarias quiero decirles que son lo mejor que somos como país. Y también quiero decirles, se lo digo con todo el respeto, ministro, pero pienso que quien tendría que estar hoy aquí es el presidente del Gobierno y me parece también una falta de respeto que no esté el líder de la oposición, el señor Feijo. Hoy quiero utilizar algunos minutos de mi intervención para repasar la cronología criminal de lo que ha ocurrido en Valencia para que no se borre de la historia, para que quede en el diario de sesiones. Nada más llegar a la generalitat, el señor Mazón eliminó la unidad de emergencias valenciana y recortó casi un 40% todo lo relacionado con medio ambiente y cambio climático. El día de la DANA, la EMET emite a las 7.31 de la mañana una alerta roja. En sus redes sociales pide no hacer desplazamientos y alejarse de cauces, ramblas y zonas bajas inundables. La Generalitat no hace nada. La EMET emite alertas a las 7.36, a las 8.04, a las 9.20 y a las 10.03 minutos. La Generalitat valenciana no hace nada. A las 12 de la mañana la Confederación Hidrográfica del Júcar ya había dado la alerta sobre el caudal en el barranco del Pollo. La Generalitat valenciana no hace nada. A las 1 de la tarde comparece el presidente Mazón y asegura que sobre las 6 de la tarde la tormenta se va a disolver. Incluso publica un tuit con esta información que después se verá obligado a borrar. Después se va tranquilamente a comer durante cuatro horas, supuestamente para ofrecerle la presidencia de la televisión valenciana a una periodista. Una comida que el Partido Popular ha ocultado durante más de una semana y se ausenta de la reunión clave de emergencias en la que se tenían que haber tomado las decisiones clave que hubieran salvado vidas. A las 19.50, señorías, la página web pública de la Confederación Hidrográfica mostraba que el caudal del barranco del Pollo llevaba cuatro veces el caudal del río Ebro. El Gobierno tuvo que llamar cuatro veces para que ustedes aceptaran la ayuda de la hume. A las 8.00 y 12.00 se envía la alerta a los móviles cuando los ríos ya se habían desbordado e inundaban localidades como Paiporta, como Masanasa, como Catarroja, como Seraví, Picaña, Benetúser o Algemesí. En ese momento el agua le llegaba el pecho ya a mucha gente. La catástrofe se había producido. Hay que decirlo claro, el Gobierno del señor Mazón, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del señor Feijó, su Gobierno, señorías del Partido Popular, no solo ha hecho una gestión irresponsable de esta tragedia, ha hecho una gestión directamente homicida. Muchas de esas muertes eran evitables y ustedes son los responsables. ¿Y por qué lo hicieron? Se preguntará la ciudadanía. Pues porque ustedes trabajan para el poder económico, porque las empresas no se querían permitir ni un día de parón de la actividad ni un día sin que la gente fuera a consumir. Empresas que son criminales, como Mercadona, como Ikea, como Versa, como Inditex, como Coca-Cola, que mandaron a la gente a trabajar en lo peor de la tragedia. Señor ministro, no sé cuál es el motivo por el que ustedes decidieron no declarar el estado de alarma como hicimos durante la pandemia, pero creo que van a tener que explicar lo muy bien. Hoy quiero recordarles que ustedes son el Gobierno de España y que es su obligación, su responsabilidad, proteger al conjunto de la ciudadanía de nuestro país viva donde viva. Creo que han utilizado una lógica partidista en el peor momento posible y esa lógica partidista ha llevado a una total falta de coordinación entre efectivos, profesionales insuficientes y sin la información necesaria trabajando en el terreno. Por ejemplo, por si alguien no me cree, los bomberos de los aeropuertos de todo el territorio se han movilizado y se han coordinado por su cuenta yendo a achicar agua con bombas de achique donadas. A mí eso me parece, lo hable, me pone la piel de gallina, pero no se puede permitir en la cuarta economía de la zona euro. Que el pueblo salva al pueblo, señorías, significa que hemos construido unos servicios públicos que nos cuidan y nos protegen a todas en los momentos más difíciles y que las personas que trabajan en esos servicios públicos trabajan en condiciones de dignidad. Creo que aún están ustedes en capacidad de hacer algo útil. Creo que es el momento de construir un verdadero escudo social que proteja de verdad a los valencianos y las valencianas y no las ayudas claramente insuficientes que han acordado ustedes. ¿Cómo es posible que en este momento todavía no se hayan condenado completamente las hipotecas, los alquileres, que no se estén controlando los precios de los productos de primera necesidad, que no seamos capaces de proteger efectivamente a las víctimas de violencia machista, que haya personas en situación administrativa irregular que no puedan acceder a las ayudas, que no vayamos a pegarle el palo que se merecen a nivel económico a las empresas para que financien este escudo social? Y termino. Es indecente que el Partido Popular criminalizara a las personas que se han manifestado masivamente para pedir la dimisión del señor Mazón. Pero creo que que la policía tampoco estaba para pegarle palos a la gente que se estaba manifestando en lo peor de una catástrofe. ¿Quién dio la orden de cargar, ministro? Y por último, tenemos que entender que esto va a volver a pasar cada vez más y cada vez peor. Los científicos, esos a los que el señor Mazón no quiso escuchar, llevan años advirtiendo de que el Mediterráneo es una bomba de relojería. Prepararnos para ese escenario, que en este momento es ya una cuestión de vida o muerte. Revisar los planes urbanísticos de los años de la especulación salvaje, que permitieron construir miles de casas en ramblas y torrentes. Termino ya. Tenemos que prepararnos para ese escenario y para eso me parece que es una broma de mal gusto simplemente proponer la eliminación del impuesto a las energéticas en este contexto. Muchas gracias. 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 Gracias.